La gente que se unida a los 35 años es criminal y además, ¿saben qué va a pasar? Va a crear más desempleo del que ya existe en este estado de Veracruz. Es uno de los estados más ricos del país, con mayor desempleo y con más entronado y con mayor cantidad de gente que se va y en el fin para los Estados Unidos. Con todas las familias a buscar una manera de vivir. Cuando en Veracruz tenemos petróleo, tenemos todas las tierras naturales que puedan ser necesitados para ir para crecer y desarrollarse. ¿Dónde está el desarrollo de Veracruz? ¿Dónde están los comunitarios? ¿Dónde está el desarrollo de Veracruz? 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 ¿D ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El un lado está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El un lado está presente! ¡Se ve! ¡Se votan! ¡El un lado está presente! ¡Mentira! ¡La misma porquería! ¡Muerte decía que todo cambiaría! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La misma porquería!